Aleluya 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 las flores con su suave aroma y humildes pastores con amor esta es María, Madre del Salvador las flores con su suave aroma y humildes pastores con amor esta es María, Madre del Salvador aleluya en el cielo, aleluya en el mar, aleluya en la tierra, por la Navidad suene la campana, me explique que tal, porque te de un niño bendito pronto nacerá suene la campana, me explique que tal, porque te de un niño bendito pronto nacerá 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 Gracias por ver el video.